¿Qué es lo que se trata de un procedimiento realizado el día de hoy en horas de la mañana en el sector de Santa Fe y un domicilio en el sector de Arauquén? Específicamente siete inmuebles donde la policía tenía antecedentes de venta de droga, seis de los cuales obtienen resultados positivos toda vez que se logra la detención de ocho personas vinculadas al tema de microtráfico e infracción a la ley de armas. Tenemos cannabis dosificada y a granel incautada, además de más de 100 gramos de cloreto y cocaína y 39 comprimidos de éxtasis. También hay dinero en efectivo incautado, un arma de fuego y munición utilizada para esta arma y otras que posiblemente hubiesen tenido estos sujetos. ¿Drogas sintéticas también se incautaron? Sí, como le indicaba son 39 comprimidos de éxtasis incautados en esta oportunidad. Como bien lo indicó el fiscal hace algunos momentos, el blanco o el foco de investigación estaba enfocado a otro tipo de droga, a las tres drogas principales que existen habitualmente en las incautaciones. Pero nos encontramos con la existencia de estas pastillas de éxtasis que son comúnmente ofrecidas al público en lo que son las fiestas electrónicas y en fiestas masivas. ¿También incautaron fuegos artificiales dentro de las cosas que hay aquí en la mesa? Sí, dentro de lo incautado en los domicilios tenemos más de 100 unidades de focos artificiales, lo que hay en la mesa es solo una muestra de lo que se encontró. Y viene, como usted mismo lo consultaba hace un rato, el tema del mito urbano, la existencia de focos artificiales cuando hay focos artificiales porque hay drogas. En este caso podríamos decir que tal vez puede ser así, ya que hay una gran cantidad de focos de artificio incautado. Quisiera en esta ocasión destacar el trabajo de la Policía de Investigación y también en conjunto con el Ministerio Público. En cuanto al operativo exitoso que tuvo efecto esta mañana. Quiero también en el fondo destacar el hecho de que esto también surge por denuncias efectuadas por la comunidad. Así que el llamado es a la comunidad de hacer efectivo denuncia a través del fondo denuncia segura que tiene en el fondo la Subsecretaría de Prevención del Delito. Porque con denuncias como las efectuadas también previo a este procedimiento se han logrado decomisos y ha tenido el resultado que se pudo ver en la mañana. El fondo es el 600-400-0101 y es el llamado a la comunidad a ser partícipe también, de interactuar en conjunto con las policías para efectuar las denuncias, hacer una denuncia segura y poder en el fondo concluir con procedimientos como el que tuvimos esta mañana, con resultados exitosos después del trabajo efectuado por la Policía de Investigación.